En primer lugar, cuando nosotros necesitamos renovar nuestro certificado digital, recibiremos un email. En este email tendremos las instrucciones. Si se trata de una renovación que han pasado más cinco o más años desde el momento en el que nos personamos en la sede correspondiente para verificar nuestra identidad, entonces tendremos que volver a hacerlo físicamente. En caso contrario, podremos seguir este proceso. Hacer clic en renovación del certificado nos va a llevar a la sede electrónica de la FNMT. Tendremos que seguir los procesos que se encuentran en el menú renovar. En primer lugar, debemos de verificar nuestra configuración. Esto es necesario para que todo el proceso vaya adecuadamente. En este sentido, nos indicará qué navegador podemos utilizar. En este caso, hemos realizado todo el proceso desde Google Chrome, pero funcionaría igualmente desde cualquiera de los otros indicados. El siguiente paso es instalar el configurador de la FNMT. En este caso, nos descargaremos la versión que se corresponda con nuestro sistema operativo. El ejemplo se lleva a cabo en un Windows 10 de 64 bits. El proceso de descarga se iniciará y lo que tendremos que hacer es esperar a que se descargue y luego instalarlo. Seguiremos los diferentes pasos. Es muy sencillo y una vez termine de instalarse, pulsaremos el botón terminar. El siguiente paso consistirá en instalar la herramienta de autofirma. Es necesario tenerla para poder llevar a cabo la renovación del certificado electrónico. Igualmente, iremos a descargarla y deberemos descargarnos aquella versión que se corresponde con el sistema operativo en el que estamos realizando la renovación. Se descargará un archivo comprimido que debemos descomprimir con la herramienta que tengamos en nuestro sistema. En este caso es Winrar. Y una vez nos aparezca el instalador, haremos doble clic y comenzará el proceso. Seguiremos los diferentes pasos que aparecen en el instalador. Es muy sencillo de realizar. Y la herramienta quedará instalada. En caso de utilizar Firefox, se recomienda marcar esta opción. De esa forma, los certificados que tenemos en nuestro sistema funcionarán correctamente en el navegador funcionarán correctamente en el navegador. Nos solicita cerrar el navegador. Por lo tanto, lo haremos y continuaríamos con el proceso y la finalización de la instalación. Autofirma quedará en nuestro ordenador y podremos acceder a él desde el acceso directo del escritorio o desde las aplicaciones. Una vez tenemos todo instalado, pasamos al siguiente paso, que es solicitar la renovación en sí mismo. En ese momento se abrirá el selector de certificados del navegador y tendremos que elegir el certificado electrónico que vamos a renovar. Si no nos sale esta ventana, lo mejor que podemos hacer, o si le hemos dado a cancelar antes de darle a aceptar, es cerrar el navegador, volverlo a abrir y volver a entrar en solicitar renovación. Una vez aceptamos, nos permite continuar con el proceso. Debemos aceptar los términos legales, las condiciones. Desplegamos, leemos y marcamos aceptar y pulsamos siguiente. En este momento se nos va a abrir el configurador de la FNMT. Podemos marcar que lo permita siempre. Y esto es importante que lo hagamos con cuidado. Tenemos que introducir la contraseña, que es la clave privada que va a proteger nuestro certificado y va a impedir que otras personas lo puedan utilizar. Lo siguiente que ocurrirá es que nos solicitarán que verifiquemos los datos que aparecen en nuestro certificado. Nombre, apellidos, DNI, la dirección y es muy importante también que verifiquemos el correo electrónico ya que vamos a poder en este punto seleccionar si nuestro correo electrónico aparece en el certificado y por tanto podremos usarlo para firmar emails. Si no hemos hecho esto, no podremos utilizarlo para eso. Pulsamos aceptar y a continuación nos va a solicitar verificar que los datos son correctos. En caso afirmativo, simplemente continuamos con el proceso dándole a firmar. En ese momento nos solicita abrir la aplicación Autofirma. Lo permitimos. Es la que nos va a servir para firmar todo el proceso. Seleccionamos el certificado que tenemos hasta ahora que es el que estamos renovando y a continuación esperaremos un poquito sin cerrar el navegador para que el proceso pueda finalizar. Cuando nos salga el mensaje de confirmación de que ya se ha renovado nos dirigiremos al tercer punto. Es descargar el propio certificado que acabamos de renovar. No nos sirve el certificado que tenemos, sino que tenemos que descargar este renovado. Para ello introducimos de nuevo los datos que nos solicitan, que son el número de documento de identificación, el primer apellido y un código de solicitud que habremos recibido en nuestro correo electrónico. De nuevo tenemos que aceptar las condiciones. Las leemos y pulsamos aceptar. A continuación ya podremos darle a descargar certificado. Aceptamos el mensaje de aviso y a continuación se va a abrir el configurador de la FNMT. Aquí volvemos a permitir abrirlo y en ese momento se nos va a solicitar la contraseña, esa clave privada que introdujimos durante el proceso de renovación. Además, también se nos va a preguntar si queremos hacer una copia de seguridad. Aquí deberemos responder siempre sí y deberemos guardar esta copia en un lugar seguro. Puede ser en un disco duro, en un pendrive o en varios lugares para que si se ocurre que perdemos nuestro ordenador o que se nos borra todo, pues tengamos esa copia de seguridad. En este caso lo estoy guardando de momento en una carpeta dentro de mi escritorio. Aunque parece que el proceso ha finalizado, tendremos que seguir en esta pantalla hasta que nos salga este mensaje de que todo se ha instalado correctamente. Una vez eso ha concluido, podremos cerrar nuestro navegador. En este caso vamos a verificar que todo ha quedado instalado en la configuración de seguridad, concretamente de los certificados dentro de Chrome. Como vemos, ya tenemos el certificado antiguo, el que acabamos de renovar, y el último que hemos renovado e instalado. El antiguo podríamos ya eliminarlo y dejar de utilizarlo para comenzar a utilizar el nuevo, esa renovación que hemos realizado.